Los jugadores, perdón, usualmente graban lo que ellos ven desde adentro y lo ponen en sus redes sociales. Ahora seguramente nos vamos a dar un paseo por los Instagram y cuentas personales de los jugadores y tú vas a ver a que toda la gente está fuera de ellos también, obviamente les emociona todo eso, ¿no? Sí, completamente, completamente. Están cargándose de energía, que creo lo más importante, ¿no? La gente los va cargando. Imposible no conmoverse, imposible no emocionarse. Pausa rápidamente y desde ya la interna nos cuenta los detalles del viaje Solari. Pausa. Bien, vamos a... La verdad es que la tendencia a esta hora de la tarde, ¿no? Bueno, ya sabe usted, también tiene que sumarse a nuestra tendencia. Juntémonos por la selección y ahí está ya el transbordo, llevando a los jugadores a la pista. ¿Está Giorgi Solari ahí? ¿Está Jorge para que nos cuente los detalles? Muy interesados en lo que pueda conseguir. Sí, Jorjito, en dos minutos rápido, cuéntanos. ¿Qué pasa de a partir de ahora? ¿Qué sucede? Cuéntanos al detalle. El bus ya... El bus ya, ya lo perdimos de vista, ya está rumbo a la pista de aterrizaje. Estás con una toma con los hinchas que han venido aquí. El avión exactamente sale una y treinta. Una y treinta. Por el cambio de horario llega a siete de la noche de Argentina. Va a disputar el partido. El equipo y el día viernes entrena en Argentina. Está de retorno, Dios quiera, con algún punto en el bolsillo. Está el día viernes a las siete y treinta de la noche. Siete y treinta de la noche está Perú de vuelta en casa. Ojalá con algunos puntos que todavía nos permitan o ya nos aseguren la presencia en Rusia a la espera del partido el día martes contra Colombia. Osores. ¿Cuánta gente viaja en ese charter, Jorge? Es un charter donde van quiénes, jugadores, el cuerpo técnico, pero quién más va en ese charter. Van jugadores, van jugadores, comando técnico. Me parece que en otro charter, en otro charter, en otro charter va... En otro charter va dirigentes, dirigentes. Perdón, me estoy moviendo un poco porque vamos a tener una vista. Me parece que ahí está el avión. Mira, no sé si lo llegas a ver. Ajá. Sí, no sé. Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo. Ahí el avión. Claro, que tiene ya la marca Perú. Estamos bastante lejos, pero... Muy bien, muy buena toma. Me parece que sí son los jugadores los que están subiendo por ese avión, ¿ah? Muy buena toma, muy buena toma. Listo, corte comercial, seguimos. Jorge, no te muevas.